Bueno, ¿qué hora es? Le damos ya. 12, o sea que acabamos ahí 45. No sé yo, ¿eh? Y 47. No sé yo si eso va así, ¿eh? Sí, funciona así. No sé. Si quedamos a la 10 y la gente llega tarde. Yo creo que no va así, ¿eh? Ah, es que no. Venga, que ya está. Si el último día estuvimos hasta la 1, porque nos lo estábamos pasando de puta madre, hombre. A ver si podemos evitar hoy eso. No, no, no. No se preocupe, don Ricardo, venga. Luego se tira usted con bengala solo hasta las 3, venga, hombre. Don Ricardo. El otro día me pillaron, sí. Por esto no quiero jugar yo, porque luego me lío. Calle, hombre, calle. Se lo va a pasar muy bien. Sí, 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 no lo doy. Don Ricardo, venga, va a ser clave en esta parte. Además, usted con su edad ya no necesita dormir tanto, hombre. Venga, la va a ser clave, don Ricardo, en esta partida. Ya me imagino, ahora en un rato estoy en rama. Yo creo que para esta sesión no se la ha hecho de decir. Ya no me acuerdo lo que va a hacer, claro, si no jugamos. Sí, claro, estoy a rayar el otro día para acordarte, pelotudo. Yo voy a quitarles tierras a la gente de esta. Ah, ya me acuerdo lo que iba a hacer. Yo me he puesto ya lo de más uno en todo. Yo también. Y ahora tengo, nada, tengo, mira, te voy a decir, un 15% de las tierras del reino son mías. Manuel, no te lo tomes a mal, pero te tengo que poner... Bueno, no, espera. Es que tengo aquí al dúo dinámico. Al marado cabeza bolo y al... Y al jodido... Aquí nada. Yo me lo estoy reservando, yo a ti no te voy a poner. Tengo que usarlo mejor. Ya, yo es que no, a ti no tengo necesidad de ponerte. Claro. Si la tierra tenga un pacto, que sepa que se va a copiar. Yo eso se lo pongo antes al otomano, o al otomano o algo que... No, el otomano no me sale. Kafka te escucho. A mí tampoco, a mí tampoco. No sé por qué. Me escucho mejor a la fiera como... Ahora, ahora. Es que tenía el micro un poco separado. Kafka. Dímelo. Igual declaro a Florencia, que está liado con Saboya. ¿Te interesa algo de Saboya? Eh... Sí, 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 pero... Dame un poco de tiempo, que tengo... Acabo de pillar... Eh... Bretaña. Y tengo la EA muy simple. La Bretaña. La Bretaña. La Bretaña. Dame... Dame dos, tres añitos. Hola, estábata. Hola, estábata. No, porque tengo el... No, pero está lindo, ¿viste? Que tengo el estado de Saboya y que lo tengo que conquistar. Que me está chupando puntos de esto... No, es que tengo muchas cosas que hacer, ¿eh? De Saboya, de Saboya es del CIR. No, no, no. El estado de Saboya y Franci. Ambos. Del Imperio y Francés. Como Lorena. Claro. Yo lo único que... No hay dicotomía ninguna. Bueno, bueno. Se puede ser imperial y francés, no pues nada. Es como ser catalán y español. Es Inglaterra, amiga. Véndeme... Véndeme Iscale o qué. Que ya tengo fronterita. Y ya a ti ya te tuvo que salir el evento. Esta te la compro por cien ducaditos, si quieres. Nada mal, ¿eh? Cien ducados, la estafa. Ojo, a menos la estafa la estáis haciendo entre los dos. Eh, ya, pero tú no eres... Yo soy tu rival, pero tú no... No, no, escucha, vamos a ver. Es que si no, si quieres te declaro guerra, nos pasamos 50 años sin que pase aquí nada y me la acabas dando porque ya está. Que tampoco hay más, no sé. Imperialismo francés da miedo, ¿eh? No, no. Yo dije, claro, lo que quiero. Dice a los vietnamitas. Pues véndesela al Robert. Y tú, Manuel, deja de meter tizaña ahí. Pues véndesela al Robert por cien ducados o por lo que tú quieras. Hombre, ¿y el Robert a perder prestigio? No, no. Bueno, pero a ver, habrá comisión para el Robert, ¿no? No, no. Si la vendes al Robert... Claro. Claro. Pero ya habrá comisión. El Robert te tendrá que cobrar algo más. No, no, hombre. Hombre, pues de intermediario, claro, y el prestigio. Mira cuántos favores me deben. 82 favores. Mira si no le he ayudado yo en sus guerras. Hombre, por favor. Dí que sí, caja, dí que sí. Por favor, se paran. Aquí el Robert sabe que yo siempre le he ayudado, siempre he estado de su casa. No vengas tú ahora aquí a meter mierda. No, hombre, no. Dios me libre, Dios. Dios me libre, Dios me libre. Que eres un guarísimo, Manuel. No, hombre, no. No, que va. Uy, cochino, ¿verdad? Tú viajes. No, tampoco, no. Pero bueno, él no te vas a insultar, tú. Pero bueno, Chagatay, ¿pero qué hace usted aquí? Váyase, hombre. Necesito una provincia del Palatinado, pero es aliado tuyo. A ver si puedo atacarle a un aliado suyo. Pregunto yo, ¿y para qué la necesito? Intenta atacarle por ahí. Porque es un procurador permanente de Baviera y esculturado ahora. Oye, amenázale con la guerra, a lo mejor acepte, ¿eh? Que va, me tiene en odio. Voy a intentarlo, pero vaya. Intenta ver si tiene algún aliado y si no, me avisas antes. No, 0 de 73 porque considera que tú le vas a ayudar. Escucha, quítale la alianza y en el mismo mes. No, 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 no. No se la quites que es votante, por si acaso se lía, yo ya le atacaré. No, no, no. No, pero si se la quita, escucha, que de todas maneras no le voy a atacar en el mismo mes. Yo creo que me vote incluso, aunque le quite la alianza. Escucha, que de todas maneras no le voy a atacar ya, o sea, que da igual. Bueno, bueno. Prefiero atacar al Gutenberg, que tiene menos aliados y está con el Palatinado. Vale. Y además creo que está ligado con Ratisbona también. Sí, perfecto, los dos núcleos que me faltan. Ratisbona. Ah, mira. Si consigo una ciudad más, tengo un Casus Belli restaurar la unión contra el Palatinado. ¿Dónde estás? No, eso sí, Andréa, bien. Ah, sácalos, sácalos del puerto. Nada, el puce, laquinate, dale al puce. Sácalos del puerto, que te los mando. Que ya van. Quítalo de derechos de fondeo, que te estás hablando ahí, un ducao al mes. Joder. Acepta, ponle el este para los aliados. Si alguien necesita apostar sus barcos en Slugs... A lo mejor, a lo mejor nos tenemos que aliar para esto. Claro. Cago en la mar. Claro, 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 claro. A ver, voy a... Súbeme el este. La relación. Cago en la mar. Le terá que ir a tramar otra vez. Este juego está más mal hecho. Es impresionante. No, macho. No le da nada, no le da. Cuando regenere la solda de Skytall, como me voy a reaccionar un vasallo, cumplo la misión y voy a hacer la guerra de unión contra Palatinado. Vale. ¿Me avisas que le quede la alianza? Sí, no, aún queda, aún queda. Tengo que reaccionar y todo un vasallo todavía. Me falta una ciudad. Y prefiero no comer EA para eso. Criendo vasallos. ¿Vender provincias DAEA? O sea, ¿comprar provincias DAEA? No. No, pero lo de amenaza de guerra sí. Coño, pues véndeme una surfero y te las revendo. Ya está y cumplo la misión. ¿Cuál es? Una, la que sea. Si es por tener 10 ciudades, la misión. Tengo 9. Ah, vale, pues se ve. Véndeme una. Que pierdes el núcleo, eh. Que vas a perder el núcleo. Sí, claro que pierdes el núcleo cuando vendes el núcleo. Lo tienes que volver a hacer. Claro. Uf, bueno, entonces no sé si conmigo lo pensarás, bueno. Es que son muchos puntos. Mételos en puerto, Aquinate. Mételos en puerto, los barcos. Ah, si te lo puedes conquistar tú. Si no puedes, ya te lo vendo. Ah, o bueno, si te los quieres llevar, llévatelos. Igual, si era por no anexionar a uno de los vasallos. Pero da igual, anexiono y ya está. Si te los quieres llevar, llévatelos hasta que se pueda. O bueno, si... Haga territorio ilegal y... Escuche, si me los puedes matar usted, se lo agradezco. Que es más rápido. Por cierto, si yo tengo de vasallo... Siendo un elector. Si yo tengo de vasallo a un elector, ¿me vota a mí o vota a quien yo vote? No, a ti. Molaría poder decidir a quién vota, pero bueno. No, el voto es libre siempre. ¿Te importa Kafka que haga reclamar el trono con Sawaya? No, hombre, adelante. Yo te digo que me voy a quedar en el estado de Sawaya. Sí, sí, yo te lo vendo en el momento en el que hacemos una guerrita y te lo quedas. Yo me voy a quedar Brescia y... Sí, tú te quedas lo que quieras, sí, sí, del estado ese, vaya. Para no pisar estados. Claro, yo es lo que tengo, yo es lo que tengo. Vale, vale. No me interesa más. Eso en una guerrita se hace y ya está, ¿no? Sin problemas. No me parece mal, correcto. Vale, pues de hecho, si quieres, podemos hacer una cosa. Pero bueno, pero sí, ese trato lo ha hecho conmigo antes. Kafka, si quieres podemos hacer una cosa. Mira lo que te parece. ¿Pero qué es esto? Kafka, escúchame. ¿Qué pasa, Kav? Escucha, si me lo llevo sin expansión de recibo es mucho mejor. Yo te ayudo que me da igual, que me vayan luego estos, no hay problema, Robert. Vale, entonces voy ya. Ah, veis cómo vamos hablando, se entiende las personas, compañero. Yo quiero el estado ese y me lo voy a llevar de la manera que sea. Si es sin expansión de recibo es mucho mejor. Ha cogido para allá. Mira, pongo una cosa, mira, escúchame, a ver qué te parece. Yo le puedo reclarar la guerra ya. Tiene que ser rápido tu decisión porque como le es a un heredero ya no vale. Tú vienes conmigo, te quedas esos dos estados y yo me quedo con los reds con lo demás y ya está. No, quédate tú. Hombre, pero es que, escúchame, escúchame. No puedo ganar, escucha, que no puedo ganar esa guerra yo solo. Sí, que yo te ayudo, que yo te ayudo, que yo te ayudo. Ah, que no te la quieres quedar en guerra. No, lo que no quiero, ahora no estoy... Quieres que cuando me la anexione te las venda. Me las vendas del gratis, amigo. Claro, cuando me la anexione quieres que te las venda de gratis, eso es lo que dices, ¿no? Correcto. Pero tú me ayudas en algo. Lo que vienes a regalar. Sí, y el rover que declaré también, ya si ya hacemos un... Vale, pues venga, voy a declararle ya, ¿eh? Venga, vamos a hacer un buka que aquí. Claro. Voy a declararle ya, esperemos que no salga hasta que pueda enviar un emisario de estos, un heredero, esperemos que no. Buka que total. 28 de junio, ¿eh? Yo declaro a Florencia, ¿eh? Pero bueno. Vale, no, sí. Sí, bueno, vamos a destruir las tropas de Chavallos, si no... Yo es que como no tengo soldades acá, como no me ayudéis, no voy a... Eso el plan no va a salir muy bien. Bueno, ya será menos, hombre. Venga, declaro ya, ¿eh? Os llamo. Al ataque. Estados pontificios, os llamo. No, a Estados pontificios no, que quiere declarar a... Ah, vale, 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 vale. Pues ya está. Tú, Susfero, no hace falta que vengas, creo, ¿no? Bueno, vamos. Yo creo que no. Si se complica, ya me llama. Se lo vamos. O sea, creo que me da falta. Declara cuando quieras, Robert, que ya hemos empezado la guerra. Hombre, si está Milán en guerra contra... Contra Austria. Muchas gracias, aquí, Nati. En guerra contra... Genova, Austria, Herrera, sí. No puedo llamarle a Kafka. Estoy curioso. No, porque estoy en guerra ya con él. Claro. Claro, pero tú en la guerra igual, ¿sabes? Porque vamos a destruir... O si quieres, espera un poco que le toquemos... A que ya no se vaya a meter. Joderle, joderle a esa boya para que no se... Claro. Pero me parece curioso que no te pueda llamar. Antes podría perfectamente. No, no, no. No se podría. Porque estoy en guerra ya con él. Claro, vale, vale. Claro, que Florencia ha honrado la alianza. Vale. Vale. Está Austria asediando aquí el... Como este, ¿cómo se llame? Se llama como, sí. Las trompas de este tipo no las veo. No sé. No sé dónde estarán. está en guerra también contra austria así que estarán por ahí joder macho usted ha tenido que estar no me da cuenta yo pues nada voy a dar la vuelta nada aquí me quedo a mí las aboyas tan ferrara los 11 casa voy a no si están en ferrara han arreglado lo del dinero ya no 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 esto de que a veces no te dan el dinero cuando lo pides en la paz pero que hay que arreglar yo creo que no ha arreglado nada o sea que a mí eso que tú dices manuel me ha pasado en la partida con albaña sí 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 claro y no he visto ni un duro le pasa a todo el mundo no sé que han hecho pero mal hecho está pero mal hecho está efectivamente que hace luca ahí call austria está en el día 2 lo que hay austria nosotros estamos en guerra con salvo ya florencio luca y milán no 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 está que está ahí por estar está ahí porque no se atreve a atacar yo tampoco voy a son montañas no austria está en guerra con milán sí sí pero luca está ahí lo ves así lo que está haciendo es ayudar a austria que sería bien pero que no me voy a mover no tengo ahora mismo camino si austria lo ocupa puedo pasar por el castillo sí claro pero lo que pasa es que tienen otro castillo en milano y los míos se van que con eso se te van a atacar doja y se mueven todos y se quieren retirar dos vasallos una otra cosa si ahora ataco como vale que ahora mismo está ocupado por genova quien se lleva el malus de montaña y de castillo primero que ya se lo lleva él no te lo llevas tú porque estás atacando tú el atacante recibirá sí y no puedo dar la vuelta macho por culpa de venecia que me odia escucha aquí me estás chupando delgaste nosotros asediamos esto y para allá a ver si así hago que pase lo capa arriba y mira esa boya sólo puedo firmar paz todavía con florentia mira voy para allá robert y me cargo de esos a ver si puedo matar estos milaneses a que van a viena a matarlos no quiere pasar blanca florencia todavía todavía no quiere es que si no quito de los tontos esto no me va a dar el caso feliz vamos a ver milán quieres ya que te destruido el ejército no no quiere no tiene ejército pero no quiere estados a lo mejor te has calentado un poco robert qué ha pedido hasta el límite estaba al límite no ha pedido tres provincias pero de igual tres y ha liberado una 22 22 así arezzo y siena no sí y has liberado pisa no harés y bolonia he liberado eso 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 me ha liberado pisa pisa visita pero no voy a poder basalizar la pensión ni un montón pues ahora mismo te odia mucho no vas a poder no es que es es muy a veces por pisa tiene mucho mucho desarrollo tiene bastante yo creo que ya los vasallos ya te ayudan que lo hacéis suficientes si me firma milán no florencia tampoco boca tampoco voy a sediar florencia pasame los asedios de saboyetar a ver si me da más no sé si me dará más puntos o por si acaso cuánto entiendes un 37 esto es ahora cuando se vayan si voy a ver si milán ya quiere firmar me gustaría saquear milán cuánto tiene que me das 315 25 315 vale a ver a ver hay un cruce pero mira se va y Gracias. Gracias. No vayas por ahí, cojoño. Ah, ahí, vamos a Florencia, a dar toda la vuelta. Milan, en Brevers ya está atadido. Sí, sí, a ver, a ver. Cuidado, espérate, que a lo mejor aquí hay una batalla y no me apetece pelear ahí. Que no tengo soldadesca. Si me saliera un consejero bueno De moral, aunque fuera Vamos a ver si aplastamos aquí Vamos a ver Hostia, Milán sí que se ha calentado Sí se ha calentado bastante Uff Todo el mapa rojo de EA tiene Milán Es una Florencia, coño, ríndete ya Si es que te han destruido Milán que en breve Así que no Pediremos pasta y tal Los ricos de dinero Oye, a esta gente les pegas palizas Les rompes el ejército Y no sé quién No quieren firmar blancas Pues nada Uy va, que te la lían Joder chaval Por todo donde pasó Hay nobles Como en España Vale, Milán Perfecto Hala A ver si me das también reparaciones Me lo he ganado Pues no, pues hala Puta casa A ver si ya me he dado lo de esto Unión con Saboya todavía no ¡Qué cabezona Don Robert, justo has dejado la única provincia con un castillo nivel 3, macho Al Papa no le gusta la ingeniería bávara Italia ¿Dónde está la ingeniería en Italia? Yo no estoy atacando, yo no estoy invadiendo Italia Este decía Napoleón No, pero es en serio Mira Borgoña, tú dándole Borgoña le ha dado un CK de Condiotero a Saboya No ha pasado nada, ¿no? No, que le ha dado un CK de Condiotero ¿Quién? Borgoña A Saboya Ah, bueno A ver si hace falta su buen mantenimiento Ay, qué coñazo Ah, los vasallos que van a cargar a los aboyanos Mira, Florencia como que no pinta, está aislado Está aislado y no puede meterse en ningún lado Así que ese ejército como si no existiera Oye, ¿cómo aguantan los aboyanos? Bueno Solo porque tienen 0,1 más de moral Que es lo que tú vas a ellos Y esa guerra, surfero El surfe Dime Esa guerra La guerra de patrificación La de Austria ¿Qué quieres saber? ¿Por qué la declaras? Porque estaba Es que lo he visto Habían autoridades austríacas Masacrando gente checa En la frontera Ah, vale, vale Entiendo, entiendo Había que liberarlos Damos el visto bueno a las operaciones Hay armas químicas en Viena Oye, tengo un 84 Es lo de la unión ¿84? ¿Lo han cambiado eso o qué? Sí, es un 84 Yo pensaba que era un 60 Digo, ya tengo 60 Voy a hacerlo ya, ya ha estado Pero no Es un 84 Supongo porque el país es Bueno, tampoco es que sea muy grande Pero bueno Más grande que el tuyo Igual Con más desarrollo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 No, más desarrollo imposible Bueno, puede ser, ¿eh? A ver Pues es porque hable todo 17 18 Hombre, no Más desarrollo que yo no tiene Un parque, no Un parque, no Un parque, no Gracias.